hola y bienvenidos a sabueso financiero el día de hoy vamos a ver el consultorio de inversiones de enero 2022 vamos a responder todas sus dudas o por lo menos a tratar de hacerlo y bueno como siempre importante mencionar que nada de lo que comentemos es una recomendación de compra venta o inversión de cualquier acción o instrumento financiero que se mencione en cualquiera de nuestro contenido recordarles también que tenemos nuestra newsletter a la cual se podrán suscribir suscribir abajo en la descripción para recibir la información más importante de los mercados a fin de mes bueno la primera pregunta es de eduardo y dice en mi portafolio tengo a fibra monterrey y a fibra nova la diferencia en pago de dividendos es que la primera es mensual y la otra trimestral de fibra monterrey el pago mensual es de 0.07 centavos de peso por título y de fibra nova 46 por título de esta manera bueno trimestralmente viendo varios vídeos en youtube muchos prefieren invertir en fibra monterrey tú sabes a qué se deba si pagan más dividendos fibra nova agradezco tus comentarios bueno algunas de las cuestiones eduardo que debemos de tomar en cuenta al momento de invertir en en fibras pues bueno es la estabilidad de la fibra y el pago constante probablemente el por qué se prefiere entre comillas a fibra monterrey es porque uno se ha popularizado más porque paga mensualmente y otra recordar que cada quien debemos de hacer nuestros análisis a pesar de que por ejemplo arriba en la descripción les dejaré algunos que yo he hecho de algunas fibras pues cada quien debe de ver si esa fibra conviene entrar a su portafolio o no porque porque podemos ver que fibra monterrey se mantiene estable en su precio y probablemente no lo sé fibra nova tenga mayor volatilidad entonces esto podría ser algo por lo que podría llegar a preferir fibra monterrey o el otro porque el pago de dividendos es mensual obviamente que este pago de dividendos mensual pues conviene cuanto mayor sea el capital que tengamos invertido si es muy poco pues en realidad no representa tanta importancia a lo mejor nos gusta recibir esos pesitos extra en nuestra cuenta verdad entonces pues puede ser por ahí el asunto no te podría decir en sí por qué lo prefieren muchos porque eso debe de ser decisión de cada quien si lo incorporamos a nuestro portafolio de inversión o no la segunda pregunta es de gustavo nos dice felicidades por este vídeo muchas gracias espero que puedas hacer un vídeo donde expliques el comportamiento de las acciones cuando la cuando se dan dividendos como las de coca-cola bueno que sucede un poquito gustavo de hecho te dejaré arriba en las tarjetas un vídeo sobre ETFs que pagan dividendo y algunas acciones que este también pues lo hacen y pueden ser opciones de inversión sucede que muchas veces en el momento que se paga el dividendo el dividendo se descuenta de la cotización de la acción por lo que si la acción costaba 100 pesos en el momento en que se paga el dividendo y el dividendo es de un peso la acción baja a costar 99 pesos esto bueno no tendría por qué afectar como tal pero bueno es algo que sucede normalmente y puede o no llegar a suceder también importante que hay algunas acciones que incluso el día que pagan dividendo aumenta su cotización pero bueno importante tomar eso en cuenta la siguiente pregunta nos la deja jorge muy buena información en los vídeos bravo muchas gracias jorge estoy comenzando con gbm y estoy con la duda si invertir en ETFs acciones a corto plazo a corto mediano y largo plazo en la parte de trading usa o normal por el tema de impuestos y formato W8B donde opinas que será más adecuado dirigir mi capital bueno jorge esto va a depender mucho de tu situación personal este porque bueno en primera ETFs acciones no es recomendable prácticamente a corto plazo o bueno no es una buena idea de inversión a corto plazo a menos que sean ETFs de digamos de moneda prácticamente de inversiones a muy corto plazo como lo serían los CETES les dejaré arriba en las tarjetas un vídeo sobre ETFs de renta fija y cómo funcionan estos e incluso así yo creo que spoileando un poquito el vídeo pues es mejor invertir directamente en el instrumento obviamente si quieres invertir en bonos de eeuu o en este en dólar pues bueno si te ayudarán los ETFs de esa manera si quieres como que invertir en dólares de una manera incluso más fácil ok a mediano y largo plazo pues bueno ya puede ser recomendable invertir en acciones o ETFs pero bueno tenemos que hacer un análisis de cualquiera de los dos que queramos incorporar en nuestro portafolio qué ventajas tendrían las acciones pues mayor potencial de rendimiento que los ETFs pero los ETFs nos brindan una mayor diversificación cosa que no tenemos con las acciones ahora en trading USA o trading normal en el SIG aquí de México bueno ventajas del trading de eeuu pues que no hay comisiones entre comillas yo no lo veo como ventaja porque esto incluso puede afectar a la a la dinámica del mercado pero bueno no hay comisiones puedes comprar acciones fraccionadas y tienen mayor liquidez las acciones se supone entre comillas también porque estás comprando directamente en el mercado pero al parecer para que se ejecute una orden tiene que completarse una compra de una acción completa entonces hay otros riesgos asociados porque por ejemplo en la parte de ya no lo está ya el indeval no es el que está protegiendo tus acciones sino que pasa a una entidad de eeuu y bueno solamente tendrías una fracción de una acción a menos que la compra es completa y este bueno esas serían algunas de las cuestiones en la parte de trading normal pues podemos ver que puede ser también una muy buena opción de hecho en la tradicional pagas tu comisión que es también lo mejor verdad estar pagando una comisión por lo que estamos obteniendo de servicio entonces pues por ahí va quedando un poquito al respecto sobre eso en la bueno el tema del w8b pues si no nos conviene en trading normal porque nos cobran este está muy caro el w8b y bueno se supone que en el trading usa ya lo vas a tener incluido pero bueno la cuestión fiscal ahí asesorarte con un contador sería lo mejor para ver a dónde destinar tu capital yo creo que las dos son buenas opciones nada más que cuál se adapta mejor a tu perfil en particular la siguiente pregunta hola muy buen vídeo saben por qué no puedo comprar acciones de soma saludos y nos la deja jorge bueno jorge y soma por los que no sabían a lo mejor es una de las nuevas fibras que están listadas en la bolsa de valores no hemos hecho el análisis como tal precisamente por lo que comenta jorge no hay volumen no hay volumen en este en estas fibras por lo que este a mí me parece una fibra muy interesante yo ya la estuve revisando me parece muy interesante pero no hay volumen porque porque probablemente las personas o las entidades que adquirieron la fibra en su primer momento pues no no tienen intención o no les parece un buen momento para vender veremos qué pasa este año y ojalá esto mejore porque en lo personal me parece una buena opción de inversión serwino disculpa si no lo pronunció bien nos pregunta res es difícil de conseguir o por qué no hay volumen de venta bueno es precisamente porque lo estamos haciendo a través del sic como comentábamos hace un momento pues bueno esto disminuye el volumen de venta de algunos de los de los instrumentos que tenemos disponibles a pesar de que estén listados en el sic no quiere decir que con eso podamos comprarlos de manera fácil es un riesgo hasta cierto punto si nuestra visión no es de largo plazo yo creo y es opinión mía que con el tiempo si llegamos a adquirir alguno de estos este tf acciones etcétera pues con el tiempo ya van a tener un poco mejor de liquidez y poderla vender más fácilmente y no tener lo que hacer con descuento esto son mis suposiciones no tiene por qué pasar pero bueno por eso es por lo que no lo podemos adquirir nos dice jorge en qué página se ve qué empresas contiene un etf bueno lo más importante jorge es buscarlo directamente en las páginas que son las que revisamos en los análisis por ejemplo si es un etf de vanguard pues lo hace directamente en vanguard méxico o si quieres verlo incluso en su página original pues embargo vanguard eeuu es lo mejor hay algunas otras páginas donde lo puedes ver puedes ver la cartera como etf.com es una que también nos muestra una parte de la cartera no hay nada mejor que hacerlo directamente en la página en mi opinión bueno nos dice pedro disculpa mi ignorancia es lo mismo un etf de acumulación a uno de crecimiento gracias bueno pedro aquí a qué nos estamos refiriendo pero bueno un etf de acumulación como tal es un etf que no paga los dividendos los reinvierte automáticamente en el mismo etf y uno de crecimiento aquí estaríamos hablando de un estilo de inversión del growth entonces por ejemplo les dejaré arriba en las tarjetas un un vídeo sobre etf del s&p 500 pero que invierten en las empresas growth en las empresas de crecimiento con esto qué quiere decir pues que ese etf puede ser de acumulación o puede ser de distribución en base a pues los con base a los criterios que mantiene dentro de de su estrategia entonces son diferentes un etf de acumulación puede ser growth un etf de distribución también puede ser growth entonces tomar eso en cuenta ya es más por el detalle de las empresas que tiene dentro maría nos pregunta excelente resumen y si me gustaría etf de otros países para diversificar diversificar y una duda cuántos títulos es lo más adecuado tener de cada etf tengo varios etf es en negativo dos o tres positivo y la peor que tengo unas acciones de space voy a largo plazo y aquel es para mi retiro excelente canal bueno muchas gracias maría por lo del excelente resumen y el canal ok qué sucede en la primera parte cuántos etf es cuántos títulos es lo adecuado de tener para cada etf ok hay que crear una buena estrategia de inversión te dejaré arriba un curso que estamos formando para eso para saber cómo crear una buena estrategia tener en cuenta algunas situaciones y bueno de ahí no es cuántos títulos tener de cada uno sino ir haciendo aportaciones mensuales y pues tener unos porcentajes definidos de dónde queremos estar invirtiendo si queremos invertir por ejemplo el 30% en eeuu ok no es cuántos títulos necesito del vo sino cuántos títulos necesito para tener ese 30% de mi portafolio en eeuu si a lo mejor el otro otro 20% va a estar en fibras entonces no son cuántos títulos sino cuántos requiero para ese porcentaje ok qué sucede bueno es importante saber y qué bueno puede ser hasta hasta bueno tener algunos etf es en negativo y otros en positivo quiere decir que esos etf es está pueden estar descorrelacionados algo bastante importante y que hemos visto ya en el curso entonces pues es normal no todas tus inversiones van a estar siempre en verde y la peor parte que tienes unas acciones de space bueno aquí es una de las acciones no la única hay otras que han estado sufriendo muchísimo y que han tenido caídas muy fuertes aquí bueno que sucede esta acción puede puede recuperarse con el tiempo puede o no puede hacerlo tienes que analizar muy bien esa acción bueno esa empresa y ver qué tanto valor tiene para el largo plazo si lo estás viendo para tu retiro pues si no te afecta porque lo quieres para ese muy largo plazo puedes dejarlo ahí esto dependerá de tu análisis y de qué de cuánta convicción tengas en la empresa muy bien continuando con esto miguel nos pregunta tú puedes apoyar en realizar algunos análisis y ganar en función de las acciones que compre no miguel no puedo hacer eso porque en primera no no me dedico a esto tiempo completo entonces pues no yo apoyo con los análisis para dar ideas de inversión para que tú realices los tuyos y la idea es que cada quien realicemos y logremos nuestra independencia financiera pues individualmente y si no asesorándonos con asesores totalmente cualificados y calificados ok continuando nos pregunta el IFELE hola la verdad me gustaría que profundizadas un poco más sobre algunos de estos ETFs para saber cuál sería ideal para el 2022 esto nos lo deja en los ETFs de mejor rendimiento te dejaré el vídeo arriba en las tarjetas o en la descripción lo encontrarás estos fueron los que tuvieron el mejor rendimiento en el 2021 pero qué sucede probablemente no lo tengan en el 2022 esto tendríamos que analizar más entornos macro más todo esto para ver cuál es el mejor para 2022 y lo más probable es que no le atinemos porque porque básicamente es eso lo mejor es como comentaba anteriormente tener una buena estrategia adherirnos a ella y realizar unos análisis completos ya sea de ETFs o acciones porque puede que yo te diga este para mí es el ETF que puede tener el mejor rendimiento en el 2022 pero al final va a ser para mí y puede que me equivoque los grandes este gurús si lo quieres ver así generalmente se equivocan los grandes asesores financieros los grandes bancos generalmente se equivocan en sus proyecciones podemos ver cuáles son los que proyectan ellos que pueden tener de hecho déjame saber en los comentarios si les gustaría que viéramos eso cuáles son los mejores ETFs de para el 2022 en base a con base en algunos este de los grandes bancos como JP Morgan etcétera pero bueno generalmente saber que se equivocan entonces lo importante es tener una estrategia de inversión adecuada y realizar nuestros análisis y tener sobre todo convicción en lo que estamos invirtiendo porque si no la tenemos es fácil que vendamos en los peores momentos rubén nos pregunta hola sabueso financiero en el minuto 10 54 mencionas algo llamado tracking error soy nuevo en la materia que es este indicador o para qué sirve excelente vídeo saludos muchas gracias rubén bueno que es que es el tracking error es ese error de seguimiento que tienen los ETFs con respecto a sus índices generalmente a pesar de invertir en la hacer de ser de réplica física un ETF o sea que invierten las acciones que están dentro pues llegan a tener algunos errores porque porque de todas maneras hay un gestor detrás de los ETFs entonces por ejemplo el S&P 500 pues son las 500 empresas más grandes de eeuu mientras que el V o que sigue este índice de manera física comprando las acciones tiene 507 empresas ese diferencial de empresas puede provocar que no de los rendimientos iguales a su índice también que puede suceder que el detalle de la comisión a lo mejor el V o pues no es una comisión muy grande de 0.03 por ciento pero en ETFs temáticos como los que dejaré arriba en las tarjetas pues puede que si tengan un tracking error debido a esto porque cobran a lo mejor punto 70 por ciento y bueno ya de por si vas a ver que ese punto 70 por ciento va a estar debajo de el índice de referencia lo mejor siempre es buscar un ETF que siga lo más cercano a su índice de referencia según nos pregunta buen día sabueso llevo poco en esto de las inversiones en acciones es recomendable vender en algún momento o conservar sin inversiones a mediano plazo 5 a 10 años bueno aquí el detalle es que debemos si estamos invirtiendo en acciones sobre todo si es en acciones pues tenemos que realizar un análisis en ese análisis algunas de las cosas que tenemos que tomar por ejemplo sería el valor intrínseco de la acción en base a nuestro con base en nuestro análisis pero bueno tener en cuenta el valor intrínseco por lo tanto comprar en un precio menor a ese valor por ejemplo si una acción yo llego al a decir que esta acción vale o tiene el valor intrínseco de 100 pesos otra vez lo más fácil verdad bueno yo tratar de comprarla a 80 o menos o menos por ejemplo es lo que recomienda por ejemplo benjamin graham con este algunos de sus libros verdad pero bueno comprarla con el margen de seguridad de ese 20 por ciento en 80 pesos o menos y que sucede cuando llegue a 100 pesos bueno podemos hacer dos cosas uno en ese momento ya estaría llegando a mi a mi valor intrínseco por lo que tendría que vender o bueno sería una opción vender o revaluar la acción para ver si el valor intrínseco sigue siendo el mismo o aumento si aumento puedo conservarlo un poco más si no pues vender verdad y la otra cuestión es marcarnos un precio objetivo esto es más empírico pero bueno decir yo creo que la acción de x empresa va a llegar a costar 150 pesos y ahorita está en 130 y yo la compré en 80 ya llevo no sé como un 40 por ciento de rendimiento un poco más entonces este qué hago la vendo ahí o me espero a que llegue al precio objetivo que yo creo que llegará esto bueno también va a ser en lo que estemos pensando hacer y si es a mediano plazo pues bueno la podemos dejar ahí esos 5 o 10 años para ver cómo evoluciona su precio si estás invirtiendo en buenas empresas pues lo normal sería que en 5 o 10 años pues tengas un rendimiento pues bueno tito nos pregunta a qué crees que se deba que está en rojo los números en el etf de futuros si han ido subiendo los precios de los commodities estuvimos revisando algunos etf sobre commodities y bueno por qué pueden estar en rojo obviamente hay que verlo si es en el día si es en el mes si es en el año como comentábamos en el tracking error puede que esos etf no sigan de la mejor manera su índice puede que si es en el largo plazo pues las commodities aún se encuentran a lo mejor ya ahorita ya no pero debajo de su máximo anterior entonces por eso a lo mejor los etf se mantienen en rojo o la otra pues estamos hablando de futuros que son instrumentos que son diferentes al precio como tal de una acción entonces puedes puede verse afectado por ese lado si me dejan más información tito pues con gusto te responderé un poco más acertadamente una pregunta es a hueso y vv peso y vimex son etf de acumulación el primero si el segundo no y vv peso si es de acumulación y con cobertura de divisa y vimex es de distribución así que ese sí te paga dividendos juan la siguiente pregunta muchas gracias por sus vídeos excelentes recién inicio en las inversiones una pregunta al invertir en este etf de nueva creación que es lo peor que puede pasar nos lo deja en el vídeo de v3 doble a bueno en primera si lo compras aquí en méxico tiene poca bursatilidad de hecho no lo he revisado últimamente pero bueno tenía muy poca bursatilidad por lo que es difícil comprarlo y si lo compras pues puede en el momento que lo quieras vender tener que venderlo con descuento aunque como yo digo yo creo que eso si lo ves a largo plazo pues no tendría por qué ser así en siguiente en lo siguiente que puede pasar como es de nueva creación no sabemos mucha de la historia del índice entonces hay que revisar el índice porque no tenemos mucha historia en el etf y tal vez es un índice también de reciente creación por lo que no sabemos cómo se pueda comportar y la última cosa de esto pues puede ser que la gesta bueno que el etf pueda desaparecer esto no creo que sea muy común en etf es como los de vanguard pero bueno es un riesgo que tenemos que tomar en cuenta y ahora continuamos con erica que nos pregunta cómo puedo saber si una empresa está registrada por ejemplo m2 capital bueno lo podemos revisar si una empresa fintech ya está autorizada lo podemos revisar en el diario oficial de la federación y también las empresas generalmente en cuanto reciban esta autorización pues lo van a dar lo van a decir al mundo por lo que a lo mejor en su página lo vamos a encontrar rápidamente m2 capital en particular lo revisé un poco erica y no me ha agrado mucho porque no dice ni siquiera que esté apegado a la ley fintech por lo que pues no me ha agrado mucho pero ya es cuestión de cada quien revisarlo lo más a fondo ver que estén bien autorizados igual lo puedes pedir directamente a la empresa continuando olegario nos pregunta y creo que esta es la última pregunta de el consultorio de este mes quiero plantar en el norte de sinaloa que pueda hacer nos lo pregunta en jima en inversión en agave te dejaré el vídeo arriba en las tarjetas por si quieres revisarlo bueno olegario yo como tal no soy experto en inversión en agave por lo que no te puedo decir este mucho más allá en la parte de agricultura y todo eso yo lo que hago es analizarlo como opción de inversión y como una plataforma fintech básicamente entonces pues no te puedo ayudar mucho lo único que sí te puedo decir es que si tu estado no tiene la denominación de origen de tequila pues puedes plantar el agave pero no se va no se va a poder vender para tequila pero se pueden producir algunos otros este algunas otras bebidas como puede ser el mezcal entonces eso pues no hay más que asesorarse con alguien del área de la agricultura sobre todo si vas a plantar este 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 tipo de situaciones verdad cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios para próximos vídeos hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por escucharnos recuerda así que si te ha gustado el contenido dale like suscríbete activa la campanita de notificaciones y compártelo con quien creas que le sea de utilidad para que con el tiempo nos sigamos formando y lleguemos a la libertad financiera para ello encontrarás muchos recursos que te serán de valor en la descripción así como algunos códigos de referido que si los utilizas estarás apoyando el canal lo cual te agradezco de antemano muchas gracias y hasta pronto no